Lamentablemente uno de los protagonistas del reality show, con un peso 270 kilos, fue encontrado muerto en una zanja con una herida, según un informe por un oficial de policía del departamento del sheriff del condado de Lexington en Carolina del Sur. La causa de la muerte de Ian Bonner ha sido considerada como un suicidio, según el informe forense Bonner murió de una herida de bala individual autoinfligida en su cabeza, que causó una laceración en su cerebro. Bonner fue confirmado muerto en la cena, que estaba cerca de su casa. Antes de su muerte, Bonner compartió una publicación en Facebook en la que agradeció a todos por su apoyo y dijo que necesitaba enfrentar a sus demonios, escribiendo Solo quiero agradecer a todos los que me han demostrado amor y apoyo durante todo mi viaje. Bonner agregó, me he dado cuenta de algunas cosas en los últimos días y es hora de que me enfrente a mis demonios de frente. No importa lo que cambies o los esfuerzos que pones en la vida, a veces solo tienes que tomártelo en la barbilla y lidiar con las cosas a tu manera. Por favor, nunca dejes que la gente que te importa no sepa cómo te sientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!